muy buenos días llegamos a la ciudad de portobelo que es la ciudad vecina a bombiñas porque bombiñas la ciudad que ahora queremos conocer llegamos acá el día de ayer paramos en un estacionamiento que encontramos marcado en google maps porque en esta ciudad nos encontramos con la sorpresa de que hay una ley municipal que prohíbe estacionar motorhomes en la vía pública y nos pareció un poco extraño verdad porque no nos pasó esto todavía en ninguna ciudad acá en brasil de igual forma vinimos a este lugar donde encontramos marcado nadie nos vino a decir nada pasamos una noche muy tranquila súper bien y hoy estuvimos averiguando un poco porque sabemos que en bombiñas para ingresar tenés que pagar una tasa ambiental lo cual empieza a regir a partir del 15 de noviembre hoy como estamos el 7 de noviembre todavía no se cobra vamos a ir a preguntar antes de entrar antes de mandarnos porque 70 reales es lo que nos costaría a nosotros el ingreso que sólo dura 24 horas y es mucho dinero para sólo 24 horas así así que ahora vamos a ir con toda la fe y esperanza de que no se cobre así para poder quedarnos por lo menos unos días poder conocer de verdad la isla y después seguir viaje así y y y y y y y y y ¡Gracias! ¿Por qué ahora mismo nos están viendo a nosotros con una pieza de combi caminando en el sol en medio de bombillas? Bueno, les vamos a contar todo lo que estuvo pasando en el transcurso de estas dos horas Nos levantábamos todo normal, tranquilo, espectacular, ahí con todo el ánimo del planeta Puse en contacto la combi y cuando iba a ser arrancar, no arranca Pensé que era la batería, acople con la batería de la casa y nos arrancó Como ya nos pasó una vez esto en la ciudad de Rifaina, que les vamos a dejar el video para que puedan ir a ver después Se rompió nuevamente el motor de arranque Se rompió otra vez, me tiré abajo de la combi, desarmé, quité el arranque y ¡tah! Se cayó la pieza que estaba rota, se partió otra vez el eje central del inducido Bueno, con todo el bajón que te da a romper la combi, todavía ni siquiera te despertaste bien Estábamos acá a 3 kilómetros de bombiña Y era tomar la decisión de venir acá, a ver qué íbamos a hacer Y bueno, acá Mario dijo, vamos igual Por suerte paró otro motorhome ahí al lado nuestro anoche Y el señor y la señora que estaban ahí con nosotros nos ayudaron a empujar la combi Arrancamos la combi empujando, espectacular Llegamos acá a Bombiñas y nos pusimos a buscar ese armadero de combi Y encontramos el repuesto, gente Encontramos un motor de arranque entero que está funcionando Y queremos agradecer también a una vez más a nuestros amigos Marcio y Ivana Que siempre están ahí, sea lo que sea la necesidad que uno tenga Siempre estuvieron ahí para ayudarnos Y esta vez, no es la decepción, nos volvieron a dar una mano Y ya conseguimos el arranque Y ahora toca llegar hasta donde están las combis Cambiar el motor de arranque Y guardar el otro para más adelante mandar reparar Porque acá nos costó un ojo de la cara hacer arreglar esto en Sao Paulo aquella vez Sí, qué bueno, ahora vamos a caminar, vamos a llegar a las combis Y después sí, vamos a disfrutar las playas Y acá está el repuesto que compramos Y acá Dani ya se puso manos a la obra Para empezar a solucionar el problema Del motor de arranque de la combi Acá En plena calle de Bombiñas Ahí ya una cuadra Estamos a media cuadra del mar Y acá, ¿dónde se puede ver? Como se rompió Se llega a distinguir Y este es El viejo Que está roto Que ya está el nuevo Y ahora es la prueba de fuego A ver si arranca Bueno Tuvimos que salir a caminar A vender alguna artesanía Gracias a Dios Se pudo vender la artesanía Porque teníamos que cambiar Un pequeño buje Que va dentro de la campana De la caja de cambio Sin ese buje El arranque tiene un juego Y no logra tener la fuerza suficiente Para dar el giro al motor Para que dé el arranque Ya cambié Engracé Ya está todo armado Y ya arrancó la combi Ahora voy a arrancar Para que Todos sean testigos De que sí funciona El cambio Vamos combi Vamos Y ahora sí Ya acabamos de De reparar toda la combi Poner listo Todavía es temprano Son las 3 de la tarde Recién Y ya pasaron Un millón de cosas Pero como Una frase que Se usa muchísimo acá Deu todo ser Que dio todo bien Todo como tenía que salir Salió Y Bueno Vamos a verles El lado positivo De las cosas Que estamos en bombiña No pagamos La tasa de ingreso Porque todavía no es la fecha Tenemos Teleré Y nos vamos a ir a la playa Sí, gracias Que nos levantamos tempranito Hoy Pudimos hacer muchas cosas El día de hoy Y ahora vamos a ir Nos queda todavía tiempo Para disfrutar de la playa Gracias 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 Con la pasarela Que hicieron Y también lo lindo De esta zona De bombiña Es que se pueden ver Tortugas marinas Vamos a ver Si le encontramos A una por ahí Ya cuando pasamos acá Ya habíamos visto Algunas Pero hay que dar Muy atento Pero Ahora Vamos a ver Encontrar Ya Ya ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, qué linda. Por eso es que como acá dice que es una área monitoreada. Y acá es la playa de Ribeiro. Una playa chiquitita pero muy linda. Y acá los banquitos también. Muy linda. Ahora sí llegamos a Bombiñas. A la playa de Bombiñas. Muy lindo el color del agua. Muy bien. Muy lindo el agua. Gracias por ver el video 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 Y acá por la orla se pueden ver Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video